Hola amigos como les va? En este vídeo les voy a mostrar cómo configurar el FTDX10 que todavía lo tengo al setup del equipo por defecto yo ya configuré el CAD en el log4allmen pero bueno ahora quiero hacer un ratito FT8 que todavía no lo he probado así que les quería compartir la configuración de ambos programas para aquellos que lo tengan o lo vayan a tener ya van sabiendo cómo configurar vamos a CAD lo dejamos en HAMLIFE el que no lo tenga en HAMLIFE lo pone en HAMLIFE elegimos el equipo que figura como alfa eligen el COM que lo tengan seteado la velocidad por defecto que viene es 38 400 esto acá ustedes actualizan y les va a aparecer todos los COM que tienen ocupados yo sé que tanto los YAESU generalmente hacen dos COM acuérdense que es el primero si no lo pueden ver en el administrador de dispositivos bueno después que seleccionan lo que es el puerto y la velocidad alinean aplican si yo ahora voy acá a conectar CAD el equipo está en 154 900 bien ya el CAD me lo tomó si yo quiero saber en qué puerto está vengo administrador de dispositivos y me fijo acá y tengo que usar el que dice en ANSET siempre el que dice en ANSET el estándar lo vamos a usar en algunos programas como el n1 my mike bueno ahora quiero probar el programa jtdx así que lo voy a abrir que lo tengo por acá voy a desconectar el CAD porque no puede convivir ahí con él estar conectado el CAD en el log4onman y utilizarlo para el jtdx yo tenía configurado el icon 7300 así que voy a tener que configurar el yaesu ftdx10 vengo acá selecciono busco el yaesu efectos ftdx10 dijimos que estaba en 38 400 y el con 14 esto lo dejo por defecto vengo a la solapa audio y voy a seleccionar la placa de audio interna del ftdx10 aceptar y ahí ya se me pasó el equipo a data u vamos a continuar ahí ya está recibiendo bueno ya tengo todo ajustado me falta ajustar el audio que ahora lo voy a lo voy a probar acá el tx está bien bueno acá voy a cambiar la configuración del equipo voy a ir a radio setting voy a ir a ssb mode y voy a cambiar este parámetro que dice ssb mode source ahí voy a cambiar y voy a poner rear y en rear voy a poner en rear select usb en el ftdx10 ahí van a ver en pantalla apretando el bceo a seleccionando data u yo lo que hice fue apretar preset ahí voy a cortar la pantalla del equipo o voy a transmitir antes de sacarle el equipo a ustedes así ven que ahora en alc transmite audio voy a parar acá voy a cortar un cachito así le saco la pantalla al equipo y ahora ya estamos en condiciones de hacer un comunicado vamos a ver vamos a llamarse q bueno ahora vamos a ver de hacer un contacto así probamos todo ahí estamos llamando cq vamos a revisar la cascada a ver si está todo bien Y ya está. Bueno, aparentemente anda bien. Así que fue más fácil de lo que pensé. Solamente con esos dos parámetros cambiados. Y después la forma predeterminada que trae, esa que dice preset, ya quedó andando. Voy a ver esta estación. A ver si la puedo hacer con 30 vatios. Ahora esta semana que comienza, quizás me puedo hacer un tiempito y voy a empezar a explorar un poco más el equipo. Que no lo he podido revisar todavía. Y vamos a compararlo con el 991 y con el 7300. Bueno amigos, no los entretengo más. Me voy a ver si puedo hacer ese contacto. Y será hasta la próxima. 7-3 7-3 4 Gracias.